Cuanto más gritas, más le gusta Y que me amas ¡Dilo! Dime te amo y todo terminará Dilo Dilo otra vez Dilo otra vez ¡Ey! Y por fin les traigo el video de las mejores canciones de American Horror Story Hotel De verdad ya extrañaba hacer este tipo de videos Que me emocionan demasiado Y vaya intro tan más estúpida que acabo de grabar Pues nada chicos, aparte de mi flojera y de mi falta de tiempo Realmente tengo que decirles que me costó mucho el trabajo elegir las canciones para esta recopilación Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a ver cuáles son ¿Qué? Bet Davis Eyes de Kim Karnes Que se reproduce cuando Liz Taylor tiene su transformación gracias a la Condesa Después vamos a poner Body and Soul de Benny Goodman La cual nos introduce una atmósfera muy anticuada de los años 20 Pero si eres cinéfilo seguramente notaste que es una referencia a El Resplandor de Stanley Kubrick Donde tenemos esta atmósfera de música de los años 20 Esta canción se reproduce en varios episodios Mientras Mr. Marge la está escuchando Pues vamos a poner Tear You Apart de She Wants Revenge ¿Quién no conoce esta canción? Es que es tan buena Y salió en una de las escenas más icónicas que ha habido a lo largo de toda la serie Que es esta tipo seducción de Donovan y la Condesa Hacia esta pareja que termina en una orgía sangrienta A la vez tiene una canción de fondo Ahora me gustaría hacer unas menciones honoríficas de canciones que pensé poner en esta recopilación Que de verdad son canciones muy buenas Y que nos transmiten a esta tipo de atmósfera de American Horror Story Hotel Son estas, así que escúchenlas porque la verdad son muy buenas Ahora sí chicos, la canción más icónica Nada chicos, espero les haya gustado esta recopilación No olviden seguirme en todas mis redes sociales Las cuales están acá abajo en la descripción Te invito a seguirme en mi Instagram personal Que realmente es la red social donde yo podría estar más en contacto con ustedes Y para que se enteren de todo lo que va a venir en el canal También los invito a que me comenten aquí abajo Que les gustaría ver en próximos videos, etc, etc También me pueden seguir en mi Instagram secundario Horrorízate Donde subo maquillajes y cosas de terror Si este video llega... Bueno es que realmente no sé porque ya perdí audiencia Si este video llega a mil vistas Voy a subir el soundtrack de Roanoke El soundtrack de Kut Y las mejores canciones de Apocalypse Como de que no, se los debo Pero ayúdenme a compartir para que este video Llegue a las mil vistas lo más rápido posible Y poder subir este video Y pues nada chicos, nos vemos la próxima Suscríbanse Espero sus likes Bye ¡Suscríbete al canal!